Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Kiza, rico, barato, saludable y antiimperialista, para anunciar cuándo vuelva al aire. Pero antes de anunciar cuándo vuelva al aire, les debo un par de explicaciones. Salí del aire porque tenía una agenda internacional muy importante, de la que he regresado ya hace varios días, hace dos semanas ya. Y yo, como lo había anunciado, pensaba volver al aire en el mes de julio. Estoy en la ciudad de Santa Cruz, estamos en el centro de la cultura plurinacional. Vamos a hacer un paneo, Sergio. Aquí se está desarrollando, o sea, ahorita estamos preparando, no ha empezado la clase todavía. Aquí se está desarrollando el diplomado, ni la tierra, ni las mujeres, somos territorio de conquista. Estamos en la tercera semana de este curso. Y yo, porque no sé medir muchas veces las cosas, pensaba desarrollar, o sea, porque yo tengo que formar parte de este curso como alumna, como profe, como todo lo que haga falta. Entonces, yo pensaba combinar el desarrollo de este curso con radios documentales aquí en la ciudad de Santa Cruz. Pero la energía no daba. Este curso es intenso, este curso es maravilloso. Estamos invitando varias profesoras internacionales, pero también varias profesoras y profesores nacionales. El grupo de personas que está tomando el curso son mujeres, alguno que otro hombre, alguna que otra persona no binaria, que vienen de distintas luchas. Las luchas en Tariquía, las luchas en el Tibnis, las luchas en la Nación Yampara, las luchas en la vida cotidiana, las luchas en la universidad, las luchas feministas. Hemos mezclado a todos con todas, con todes, como a nosotras nos gusta. Entonces, ha sido imposible combinar el desarrollo del curso con radios documentales. No porque yo esté haciendo grandes cosas. La verdad es que este curso está en manos, en espaldas de Alejandra García Castro, integrante feminista de Mujeres Creando, una mujer muy reconocida en el ámbito de la Asamblea de los Derechos Humanos de la Paz, de la Asamblea de Derechos Humanos a nivel nacional, de la lucha con y al lado de las personas con cáncer y en muchas luchas. Y bueno, Alejandra es la responsable y la verdad es que ella ha formado un pequeño equipo de mujeres más changas, más jóvenes, más inexpertas, más miedosas, que han lidiado con grandes intelectuales del mundo sin achicopalarse, haciendo cosas muy bonitas, discutiendo, cenando, caminando, entiendo, entendiendo que los problemas del mundo hay que mirarlos desde el lugar donde estamos, pero también conocer lo que piensan en otras latitudes. Entonces, ha sido imposible combinarlo. Para cómo he tenido un pequeñísimo, no muy grave accidente de la mano, pero que sí me supone mucha medicación, mucho dolor y entonces ya se ha hecho imposible. Ya estoy en fase de recuperación y vuelvo, 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 el 5 de agosto, que es un lunes, porque el primero y el dos me toca a mí aquí dar clases. Entonces, cada tanto que podemos, yo le digo a Sergio, sacaremos la clase al aire porque es muy buena. Sacamos incluso la clase de la profesora que nos presentó el Plan Nacional del Litio en Chile al aire y lamentablemente tuvimos que borrarla porque la profesora nos dijo es muy peligroso, porque alrededor del litio hay demasiados intereses, sea en Chile, en Argentina, en Bolivia. Y bueno, una profesora muy lucida, pero bueno, las cosas están así, el mundo no está nada fácil. Así que bueno, esa explicación yo les debía. Vuelvo el 5 de agosto, voy a hacer programa patriótico, matriótico o antipatriótico el 6 de agosto y me pueden escribir para las radios documentales porque me han estado escribiendo mucha gente, he podido responder a la que he podido y no he podido a la que no he podido, porque les juro que he tenido una agenda tremenda. Entonces, al 720-49-538, al WhatsApp, no me llamen por favor, yo voy a responder. Y ahora sí estoy en Bolivia y voy a iniciar mi programa desde la paz, porque ustedes no saben las ganas y la necesidad de casa que tengo, de estar en donde vivo. Y seguro el Sergio, mientras me filma, mira al cielo porque a él le pasa lo mismo y eso que él está a la mitad del tiempo fuera de lo que estoy yo. Bueno, entonces, vuelvo con el alto auspicio de fresco de quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista y fresco de azaí y con la escoba en mano el lunes 9, perdón, el lunes 5 de agosto a las 9 y media de la mañana.